bueno yo soy a frankie lópez y ahora andamos aquí en el palomino de carreras vamos a andar aquí echando vistazo en las carreras a ver qué hecho cómo se va a poner acá por acá hoy y y y y 20 a 80 No agarraste Dámelo 25, no hay 21 a 75 21 a 80 23 a 80 Vámonos para afuera por favor Son dos Ábrase 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 Ya pasó una de las carreras Mucha gente enojada Este Porque ellos no pensaban que iban a perder Me imagino Pero ahí vamos ahorita ya con mi compa Germán Quiroz Ya va a ir su carrera ahorita Se voy a ir allá ¿Dónde andamos? Aquí en el carril El Palomino Y platícanos ¿Qué traemos ahora? ¿Qué traes aquí? Pues aquí traemos a la tablita que va a jugar ahorita Este Con un caballazo Un caballazo 200 baras todo parejo ¿Cuánto? 250 baras 250 baras A ver Rachel, ¿y tú qué opinas? Pues esta es una Otranquita muy bonita Y ligera la cabrona, eh Pero recomiendo Ya le dices amor Se quiere vender ¿Cómo ves? 5 mil dólares Ande El que le guste Ya, ya Ya puso precio Listo Pues después de Lista y preparada Y va a ganar Ande Primero Dios Este Vamos a hacer todo lo posible Todo lo posible Todo lo que necesite Y dijiste que ¿Cuántos años tiene? Tiene 4 años 4 años Todavía está chiquita Sí, todavía está tiernita Todavía le falta Pero ahora viene con todo Viene lista y preparada Ya nada más Falta que nosotros traigamos la suerte La suerte de Necesaria Pero yo pienso que sí Es una mona Y aquí andamos con uno de las partes del corredor Ya se está preparando A ver ¿Tú cómo ves la carrera hoy? Bien ¿Sí? Bien ¿Listo para ganar? Ya listo Ande ¿Cómo te llamas? Ulises Mira, allá van los contrarios Ahí están los contrarios Ahorita los grabamos a los contrarios Van muy triste Les hace falta un Bucanas Entonces ya los Ya se pesaron Y acá está el otro El otro caballo Poniéndose listo De acá Ya listos y preparados Vamos ya con los Los caballos Ahí va uno Aquí está el otro ¿Ya listos? Acá el caballo ya se está poniendo listo Richard y Ale A ver Germán ¿Cómo se siente la emoción? Muy nervioso ¿Por qué nervioso cada rato? Muy nervioso Me estoy bajando los nervios Aquí No importa cuántas veces No importa cuántas veces No, no importa Ya era lo mismo Cada carrera es diferente ¿Sí? Sí Pueden pasar muchas cosas Y son los nervios Que nos traicionan Oh, perfecto Y ahorita no se sabe todavía De las opuestas No, todavía no Hasta llegar allá Hasta llegar allá Cuando empiezan a decir Sí, ya que van los caballos Oh, perfecto Saludos ¿Cómo andamos? Pepe, ¿Cómo está el viejo? Saludazo ¿Qué nos haciéndolo, hermano? Ando viendo a ver qué tal está quedando el cajón Ahora sí que afinando detalles Afinando los detalles Para cuando lo abran Sí Sí, así es Bueno, la carrera de Germán está a mucho Vamos a ver cómo se va a poner Bueno, ya estamos casi Poniéndonos y preparándonos No, la gente Anda la gente medio con duda Hasta yo ya aposté En el caballo de Germán Vamos a ver No se nos hizo No se nos hizo No, ni modo No, ni modo Para otra ¿Cómo nos fue hoy? Nos fue mal Nos fue mal Sí Hoy no traíamos tanta suerte Ahora nos fue mal Para la otra Como todo tiene que ver ganancias y perdidas Sí, es como todo Parte del show Y ahora que sigue Parte del tequila No, vamos a por un traguito ¿Un gustas? Vamos por un traguito Vamos por acá Un buen trago Un buen trago Aquí no más Si ganaste Si ganaste Te pones pedo Y si perdiste Es igual Más hija Sí, o más chingosa Así es como Terminó la carrera Dale blanco Eso fue todo por hoy Aquí en las carreras Del palomino Nos veremos Hasta la otra